Bienvenidos a Cocinando con Wendy chicos, hoy día les traigo una receta super fácil de hacer, pan integral y vamos a empezar, necesitamos una taza de harina blanca, harina regular y dos tazas de harina integral recuerden esta receta pueden usar simplemente harina integral si desean, pero tiene un sabor un poquito más amargo así que siempre es bueno mezclar con harina blanca, harina regular para que el sabor salga un poco más agradable pero ya depende de ustedes, bueno vamos a agregar también una cucharadita y media de sal y un cuarto de cucharadita de levadura en polvo así que acá chicos ya tenemos nuestros ingredientes secos, vieron que sencillo, ahora nada más lo vamos a mezclar con una cuchara todos estos ingredientes y ahora necesitamos una taza y media de agua tibia, ok, esta agua la metí en microondas por 30 segundos la entibie y ahora pues la estoy mezclando acá con la harina, la mezclamos con una cuchara simplemente como les digo esta masa no necesita ningún tipo de amasado porque la vamos a tener que hacer descansar, ok este pan toma tiempo chicos, pero realmente sale riquísimo y súper fácil, lo pueden hacer en la noche y en la mañana siguiente ya está entonces lo hacemos descansar, tienen que descansar la masa entre 8 a 12 horas, como les digo, háganlo en la noche lo dejan descansar y en la mañana siguiente ya pueden comer su pancito riquísimo, nada como el pan hecho en casa chicos, de verdad bueno vamos a poner la masa ahora en una superficie plana, en una mesa, con un poquito de harina lo vamos a juntar todo como les digo no necesita amasado, ok, nada más lo vamos a juntar y ahora vamos a separar por partes iguales en nuestra masita para hacer nuestros pancitos ya separe acá en 4, ahora cada pedacito lo voy a separar en 2 pedazos más para formar nuestro pan francés este pan sale del tamaño regular por si acaso, ok, si lo quieren más pequeño pues separenlo en pedazos pequeños más bueno ahora vamos a formar nuestro pan francés, como les digo van a formar una bolita no se preocupen por la parte de abajo del pan nada más es formar una bolita con movimientos hacia adentro de la masa y formen una bola perfecta y la colocan en la bandeja si no tienen este papel que yo tengo especial pueden usar papel manteca y lo vamos a cubrir de nuevo por 1 a 2 horas y va a crecer la masa de nuevo chicos vale la pena, la espera la verdad, vale la pena y sale riquísimo bueno, este es opcional, estoy bañando los pancitos con agua solo bañé algunos pancitos, no todos y esto va a servir como goma para pegar nuestras semillas de sésamo ustedes pueden usar cualquier semilla que tengan en casa o que compren y para hacer la forma del pan francés con una tijera cortamos a la mitad ya ven chicos, acá ya tenemos esto es opcional, también pueden usar un cuchillo ya que este chicos lo metí al horno por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit vieron que la parte de abajo está como doradito y sale riquísimo este pan chicos acá lo he partido para que vean como se ve por dentro y está calientito, recién salido del horno bueno, hagan esta receta, es súper fácil y hasta la próxima bye bye